No quiero hablar del holocausto. Los americanos hicieron lo mismo con los indios y los israelíes hicieron lo mismo con los palestinos. Los americanos pueden colocar su bandera en su propio patio trasero y nadie dice nada. Si nosotros hiciéramos eso, seríamos acusados de nazis. No se puede decir, estoy orgulloso de ser alemán. Beethoven también era alemán, pero ahora todo se ve a través de la Segunda Guerra Mundial. Si le preguntas a tus abuelos si apoyaron al régimen, no te darán una respuesta. Lo que acabas de escuchar son algunas frases pronunciadas por estudiantes germanos al hablar del holocausto. En la actualidad, el exterminio masivo llevado a cabo por el Tercer Reich es estudiado en casi todas las escuelas del planeta. Pero ¿qué sucede dentro de las aulas alemanas? ¿Cómo se enseñan los sangrientos crímenes cometidos por las generaciones anteriores? ¿Y qué efecto tienen en la mente de los jóvenes? En esta entrega de Historia Militar, te proponemos conocer la manera en que los germanos mantienen viva la memoria y cuáles son los problemas con los que se enfrentan en la actualidad. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, todos los países han construido algún tipo de relato sobre ese brutal y sangriento conflicto que cambió para siempre a la humanidad. Por lo general, los gobiernos se encargan de luchar contra versiones negacionistas y que buscan ocultar la barbarie del Tercer Reich. En Alemania, esto no es solo una política cultural, es algo que cruza a la sociedad y al Estado por completo, ya que involucra a su propio pasado y a crímenes cometidos por antepasados de su población. Allí radica el principal problema de la cuestión. ¿Cómo se enseña una historia que deja muy mal parada a tu propia nación? Las autoridades germanas tienen como prioridad las políticas orientadas a la preservación de la memoria y la educación histórica sobre los hechos ocurridos en los años 30 y 40. En Alemania, el holocausto no se ve como un hecho histórico común, y este posicionamiento se refleja en la manera y la frecuencia con que el tema es tratado en las escuelas. En primer lugar, la matanza masiva de seres humanos por parte del nazismo es una parte obligatoria y fundamental dentro del programa educativo. Actualmente, el enfoque pedagógico sobre este capítulo histórico busca promover una reflexión crítica sobre el pasado y la sociedad, además de tratar de evitar que esos crímenes vuelvan a ocurrir en el futuro. Por lo general, el primer acercamiento a las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial es en noveno o décimo grado, con alumnos que tienen aproximadamente 15 años. Se considera que a esa edad están listos para aprender sobre las industrias de muerte que fueron asentadas por la Alemania nazi, y las tácticas inhumanas que emplearon para aniquilar a judíos, gitanos y todo tipo de minorías. El grado de brutalidad del ejército de Adolf Hitler ha dejado un serio problema para los educadores. Las primeras preguntas que deben hacerse los expertos son, ¿cuándo se tiene suficiente edad para conocer los experimentos en enfermos e infantes de Mengele? ¿Cuándo se alcanza la suficiente madurez para entender el gaseamiento de cientos de miles de judíos? ¿Cómo impacta en la mente de un joven alemán conocer los castigos impuestos dentro de los guetos? Las respuestas a estos interrogantes han ido variando a lo largo de los años. Más adelante te contaremos cómo se enseñaba esto en el pasado, pero por el momento mantengámonos en el presente. Una característica particular de la política educativa en Alemania es que corresponde a los gobiernos estatales, a la Conferencia de Secretarios de Educación, órgano nacional que hace recomendaciones sobre la enseñanza. Esa institución surgió en la década del 60 y una de sus preocupaciones ha sido el lugar del holocausto en las aulas. En este sentido, los profesores tienen total libertad para desarrollar diversas actividades pedagógicas sobre el tema, entre las cuales están las visitas a los campos de concentración. Sin embargo, esas tareas no son obligatorias y su realización depende exclusivamente de la voluntad y la elección personal del educador. Usualmente, cuando el alumnado llega a noveno o décimo año, su cursada se inaugura con una clase especial y una excursión a sitios conmemorativos donde se recuerdan las aberraciones cometidas por el Tercer Reich. Escuchemos al doctor Horst Zifferenz, director de prensa del Museo del Antiguo Campo de Sachsenhausen, explicando la importancia de esos lugares. Los viajes a esos museos son promovidos incluso desde grupos estudiantiles como el Comité de Alumnos de Berlín, que impulsa la implementación de la obligatoriedad de la visita a campos de concentración en el programa escolar. Esa propuesta incluye que los gastos sean totalmente financiados por el gobierno, como política para contrarrestar el creciente negacionismo sobre los crímenes del nazismo. La idea es que, recorriendo los pasillos y celdas donde perecieron cientos de miles de personas, cualquier germen nacionalsocialista se elimine. Sin embargo, estos métodos parecen no estar logrando los resultados esperados. En el año 2017, una encuesta realizada entre escolares alemanes por la Fundación Körbe señaló que menos de la mitad de los jóvenes germanos sabía de la existencia de Auschwitz. El resultado mostró las dificultades que atraviesa la política alemana en cuestiones históricas y la desconexión entre las generaciones más jóvenes y sus progenitores y abuelos. Poniéndolo en cifras concretas, se les preguntó a estudiantes de entre 14 y 16 años sobre el tema, y tan solo el 47% conocía sobre el campo de exterminio donde se acabó con más de un millón de vidas inocentes. Al ampliar el espectro, los jóvenes de 17 años estaban más familiarizados con la historia del Tercer Reich, pero aún así demostraban una ignorancia preocupante respecto a uno de los hechos más importantes del siglo XX que tuvo epicentro en su propio país. Solo a los 18 años, los alemanes comenzaron a identificar claramente el holocausto judío con Auschwitz. A esa edad, según los datos que maneja la Fundación Körbe, el 71% establece una relación directa entre el trágicamente célebre campo de exterminio y la solución final del Tercer Reich. Los programas educativos han variado muchísimo a lo largo de los años, junto con la dirigencia política y las opiniones de los padres respecto a lo que pueden y no ver sus hijos. Las piezas documentales realizadas por los aliados jugaron un rol fundamental para hacer más digerible la crudeza de los eventos. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Alemania emprendió un costoso proceso de reconstrucción durante el cual la presencia de Estados Unidos y la Unión Soviética fue constante. La misión de esos países era desnasificar a su rival, imponiendo una agenda política y cultural que limitaba seriamente el desarrollo en varias áreas. Una de ellas fue la educación. Con un pueblo empobrecido y una estructura edilicia prácticamente inexistente, por años las escuelas germanas se limitaron tan solo a alfabetizar e instruir en matemáticas y ciencias exactas a sus alumnos. Cualquier estudio del pasado reciente era visto con malos ojos. Así fue como se instauró un mutismo sobre el holocausto durante los años de la posguerra. Con el regreso de la democracia plena a Alemania Occidental, el nazismo se ausentó de los libros de texto y con él todas las matanzas cometidas por sus grandes dirigentes, especialmente los de la SS en los campos de concentración. La principal razón era tan sencilla como tenebrosa. Antiguos nazis reconocidos ocupaban puestos de responsabilidad en la política, la justicia y la administración. Esto se mantuvo durante años hasta que el cambio llegó por pedido de sus ciudadanos. Debido a las protestas estudiantiles de los años 60, se hizo evidente que la sociedad, y en particular los jóvenes, necesitaban conocer lo que había acontecido hacía pocos años. Era fundamental entender las penurias que vivieron y los crímenes que cometieron sus padres y abuelos. De a poco la infame solución final del Tercer Reich fue apareciendo en las currículas. En los años 70 y 80 era frecuente que en las aulas se mostraran imágenes reales de los campos de concentración. Las tumbas abiertas con miles de cuerpos esqueléticos y la mirada eternamente traumatizada de los pocos sobrevivientes eran algo frecuente en los programas escolares del pasado. La idea era sencilla. El horror y el asco son profesores excelentes. Pensaban que se podía demostrar con una imagen o un video que algo es inmoral. El problema fue que, de acuerdo con algunas corrientes pedagógicas, esto no servía. Los expertos notaron que esto no invitaba a la reflexión, sino que dejaba a los escolares encerrados en su propio shock, luego de ver a personas reducidas a bolsas de huesos y torturadas de formas que antes les resultaban inconcebibles. A continuación, veremos uno de los tantos documentales realizados por Estados Unidos al momento de la liberación de los campos. Dachau, la fábrica de horrores. Esto provocó un cambio rotundo en la forma en que se encaraba el tema en las escuelas primarias y secundarias de Alemania. El modelo pedagógico actual es el resultado de un debate público que floreció a finales de la década de 1970 en Alemania Occidental. Lo sorprendente es que el detonante fue la presentación de la serie estadounidense Holocausto, la cual retrata la historia del genocidio desde la perspectiva de una familia de judíos alemanes, que contó con la participación de Meryl Streep y James Woods. El éxito del programa y sus escenas impactantes lograron revivir el interés de las generaciones más jóvenes. Modificar la perspectiva de todo el sistema fue complejo y requirió de varios años. La historiadora Juliana Betzel, del Centro para la Investigación Antisemita de la Universidad Tecnológica de Berlín, afirmó, fue un proceso lento que comenzó a finales de la década de 1970 con la adopción de la perspectiva de las víctimas en los libros escolares, pero varió bastante entre los estados y dependió mucho de los gobiernos de la época. Desde los años 90, las imágenes y videos reales de escenas del Holocausto se volvieron cada vez menos frecuentes. En cambio, todo el peso de ese registro recayó sobre fundaciones, memoriales y museos, instituciones muy valiosas, pero que no se encuentran en las esferas de actividades de los niños. Si bien es posible gestionar excursiones hacia esos establecimientos, no es lo mismo ir una vez por año a ver fotografías colgadas en una pared, que tener que estudiar el archivo fotográfico y audiovisual de la Segunda Guerra Mundial. Existen en Alemania numerosos institutos en los que se presentan evidencias y documentos de los horrores con los que el nazismo sometió a Europa. Sin embargo, que ese conocimiento llegue a los escolares no es tarea fácil. La transformación en la visión de la enseñanza sobre el Holocausto a lo largo de las últimas décadas reflejó también cambios en la formación de los profesores. Actualmente, organizaciones de defensa de la memoria e instituciones de enseñanza ofrecen diversos cursos extracurriculares para educadores sobre el abordaje pedagógico del tema. Sin embargo, a lo largo del proceso de adopción de esta visión más crítica, no siempre el enfoque fluyó perfectamente. La historiadora Juliana Wetzel cuenta que en el pasado hubo casos de excesos cometidos por profesores al utilizar imágenes del Holocausto. Al enfrentar a sus alumnos con material demasiado crudo y explícito, terminaron quitándoles el interés por el estudio de esas historias. Por supuesto, cada aula es un mundo y también existen testimonios positivos respecto a las metodologías empleadas. Escuchemos la opinión de este joven germano respecto a la labor de su país en cuanto a memoria. Otro inconveniente complejo con el que se han enfrentado las escuelas alemanas es que en algunas instituciones la educación histórica adopta un corpus de material heterogéneo que incluye política, geografía y sociología. Es por eso que las clases no necesariamente son dadas por un historiador. Lo cierto es que cuando el docente no está especializado en la materia, suele no ahondar en datos concretos y fuentes precisas. Si el material sobre el Holocausto y las actividades del nazismo son dadas por un docente orientado a la geografía, es probable que su repaso sea un tanto más superficial. Los trabajos sobre Auschwitz o la solución final quedan relegados a aquellas clases lideradas por historiadores. Esto tiene que ver con un cambio de paradigma en cómo aprenden los estudiantes alemanes. En los últimos años hay una idea diferente sobre cómo enseñar. Los jóvenes están centrados en la aprobación de exámenes y en asignaturas como matemática o lenguas extranjeras. La historia, la geografía y otras ciencias sociales no son una parte central de los intereses curriculares, lo que se refleja en una tendencia decreciente en los números universitarios con dichas orientaciones. Otra de las preocupaciones de los expertos es el aumento del desinterés de la juventud, fomentado desde espacios políticos que reivindican el nazismo. Su propuesta no es solo dejar de estudiar los crímenes cometidos por el Tercer Reich, sino brindar una educación que justifique el programa político de Hitler sin ahondar en los millones que murieron bajo su mandato. En este aspecto es imposible no reparar en el profundo sentimiento de culpa que fue inculcado en el pueblo alemán luego de la Segunda Guerra Mundial. Durante años, la sociedad germana fue instruida desde una perspectiva de vergüenza y no desde una visión de aceptación de los crímenes y de aprendizaje de los mismos. Expertos en pedagogía afirman que esa forma de analizar el holocausto ha creado resentimiento hacia las materias históricas en los niveles primarios, secundarios y universitarios. Es por eso que el programa educativo demanda una actualización, donde se encuentran presente todas las clases que refieren al holocausto, pero en un tono maduro y comprensible, teniendo en cuenta la experiencia que han otorgado los casi 80 años que han transcurrido desde la Segunda Guerra Mundial. De lo contrario, el peligro es que dé frutos el mensaje negacionista que busca erradicar cualquier tipo de rastro de ese pasado oscuro. Escuchemos las palabras de estos ciudadanos alemanes, quienes opinan sobre los crímenes perpetrados por su nación. Por último, nos gustaría repasar brevemente cómo se enseña uno de los mayores crímenes contra la humanidad en el resto del continente europeo. Después de todo, el nazismo estuvo presente en varios países y recibió apoyo y colaboración de numerosas sociedades. En la mayoría de las naciones europeas la enseñanza sobre el holocausto es obligatoria en los planes de estudio. Una excepción es Escocia, que tiene un sistema educativo separado del resto del Reino Unido. A diferencia de Inglaterra y Gales, la enseñanza de la solución final en Escocia no es obligatoria, por lo que ha habido protestas de profesores para que esto cambie. También hay naciones donde los efectos del Tercer Reich fueron complejos, ya que su población fue partícipe de esos crímenes aberrantes. Un caso especial es Austria. Durante una investigación realizada en 2020, el 68% de los austríacos encuestados dijeron que su país era tanto víctima como autor del holocausto. Lo mismo ocurre en tierras galas. De acuerdo con encuestas recientes, el 58% de los franceses creen que Francia fue tanto una víctima como perpetrador del holocausto. Mientras que el 45% de los jóvenes no estaban al tanto de la colaboración con el régimen. Apenas un 2% de todos los encuestados conocía el campo de internamiento de Drancy en las afueras de París, desde el cual 67.400 judíos fueron deportados a campos de concentración y exterminio. Está claro que transformar los crímenes más aberrantes de la historia reciente en una currícula escolar representa un desafío para cualquier gobierno. Es por eso que cada país ha tomado una postura diferente, la cual se refleja en el conocimiento o ignorancia que tiene su población respecto a lo ocurrido en el holocausto. Por supuesto, el caso alemán es distinto a todos. Ellos se saben herederos de un pecado y responsables de mantener viva la memoria de las atrocidades cometidas por generaciones anteriores. Con altos y bajos, aciertos y desaciertos. Ese ha sido uno de los objetivos fundamentales de los gobiernos germanos de las últimas décadas. De esta forma llegamos al final del video. Si te gustan estos análisis que buscan echar luz sobre los hechos más apasionantes de la historia, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar. Gracias por tu compañía.